Mi nombre es Alexander Castillo y estamos presentes en la lucha en la recuperación de la democracia para nuestro país y queremos enviar un mensaje revolucionario para nuestros hermanos de Argentina, para nuestros hermanos de los diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Nuestro respeto para nuestros hermanos, hermanas argentinas, porque hemos estado juntos en la lucha, en los tiempos difíciles. Por eso es que los consideramos parte de nuestro corazón, parte de nuestra sangre, parte de nuestra propia esencia de lucha. Hermanos de Argentina, reciban ustedes el respeto del movimiento guerrarista de Bolivia. ¡Patrio Muerte! ¡Deseo! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!